En Colombia, desde el 2003 se han desmovilizado cerca de 56.000 personas de los grupos armados ilegales. Hoy, aproximadamente 32.000 hacen parte del proceso de reintegración y cada uno de ellos presta de manera voluntaria 80 horas de servicio social. En Cúcuta, el río Pamplonita se encontraba en condiciones altas de contaminación y abandono, generando problemas de salud e inseguridad para los habitantes del sector del Puente San Rafael hasta el Puente de la Guazapa. El servicio social que prestaron personas desmovilizadas en proceso de reintegración permitió la recuperación del río. La verdad, el cambio que hicieron fue bacano. A mí me pareció bien eso que hicieron. Podaron árboles, sembraron más maticas, arreglaron el pasto, los peluqueros bonitos, quedaron bien. El servicio social en esencia para la Agencia Colombiana para la Reintegración es la actividad que desarrollan las personas desmovilizadas en pro de ayudar a resolver un problema o necesidad de una comunidad. Es un trabajo totalmente voluntario y es un trabajo que se circunscribe inicialmente a quienes tienen que cumplir compromisos en el marco de la ley 1424, pero que la agencia ha decidido que se convierta en una actividad de obligatorio cumplimiento para todos los desmovilizados. Con la sensibilización, con toda la publicidad que le dimos a través del servicio social, pero sobre todo el impacto que generó el realizar el servicio social, logramos que los ciudadanos de la ciudad de Cúcuta volvieran a nuestro río y muchos de nuestros niños realmente conocieran qué es el río Pamploní. Yo es satisfecho y contento de que la labor que hicimos, que hicimos algo bien, algo bueno, que se ve lo que se hizo. Para mí que estuvo bien hecho eso porque fue algo bacano, que ellos también hicieran parte, ¿no? Es una fortaleza que me da a mí para demostrar a la gente que sí tuvimos errores, pero que podemos cambiar. Que todo no es, yo cambio y no. Es como cuando un niño empieza a caminar, paso a paso. Se lograron que participantes del proceso de reintegración, que la comunidad, que las fuerzas vivas de la ciudad congeniáramos en un mismo sitio, lográramos la transformación y de una u otra forma pudiéramos disfrutar de este espacio que nos ofrece la naturaleza, como es todos los linderos de nuestro río Pamploní. Así lo vi yo, algo que yo sé que va a ser para mí, para mi familia, para otras personas que sí llegan, una ayuda muy grande. Y cuando uno termina algo, que sí dicen, wow, que cambio. Y que no es solamente para uno solamente, sino para lo demás. Nuestros colombianos excombatientes desean y necesitan una segunda oportunidad. Es la forma de construir la paz, es la forma de reconciliarnos en Colombia, es la forma de demostrarle al mundo y demostrarnos a nosotros los colombianos que sí podemos construir la paz, que sí podemos tener una paz sostenible, que sí podemos construir un país mejor y sí podemos dar a nuestras futuras generaciones un país en paz.